¿Qué es el día de la resurrección? El pan de cada día y tantas cosas, a veces en medio de tantos quehaceres, tanto trabajo, el agite de una semana que terminó y el comienzo de una nueva semana, el domingo siempre debemos nosotros mismos respetarlo por dos cosas. Una, por ser el día del Señor, el día en que Él, resucitando, abrió el camino de una nueva vida para todos. Venció la muerte, quedó atrás la muerte y el pecado. Y con su resurrección nos hace el llamado a seguir en la vida, a seguirlo a Él, a poner en Dios todo nuestro fundamento y nuestro esfuerzo y nuestro deseo de amarlo y de seguirlo a Él. Y es que este domingo la palabra del Señor es justamente eso, la palabra del Señor en este domingo de la lectura del profeta Amós. Diríamos que toca el Señor este domingo un tema muy existencial, una vez más, el tema del dinero. Diríamos, ¿cómo aprender nosotros? De todas maneras es una realidad que ya tenemos, que el hombre se inventó, el hombre es el inventor del dinero. Pero el problema no es ni siquiera en sí mismo el dinero, porque el dinero está ahí. El problema es cómo lo buscamos, qué hacemos con él, para qué nos sirve cuando el dinero termina siendo el Dios que determina nuestra vida. Que nos condiciona que incluso hasta nuestra forma de ser como personas, ahí es donde está lo grave. Porque cuando el dinero daña el corazón, le daña a las personas hasta a veces sus valores, sus principios, y por el afán del dinero la persona se corrompe, como es uno de los fenómenos de nuestro tiempo. La corrupción es un fenómeno que ha brotado de este capitalismo salvaje y de este hedonismo desbordado en el que hoy se nos propone vivir la existencia. Incluso haciéndola cada vez más reducida y más corta y más breve, por el tema del disfrute y el placer. El profeta Moss hace un duro reclamo a la injusticia social, a los que por tener más exprimen a los pobres, a los que extorsionan, a los que usan medidas falsas, a los que con el gota a gota se aprovechan de los demás, a los que viven teniendo a las personas como esclavos, no les pagan incluso el salario digno, el salario justo, a los que exprimen a los demás. Como decía alguno, algún sociólogo que afirmaba que para amasar una fortuna era necesario hacer harina a los demás. Y a veces vivimos hoy en una sociedad así, que incluso es implacable y daña hasta los sentimientos más íntegros y puros del ser humano. Pablo en la carta a Timoteo le pide a Timoteo que no se olvide de lo más importante. Hagas oraciones, súplicas, plegarias, acción de gracias por todos, por toda la humanidad, por los gobernantes, por los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila, apacible, con piedad y de coro. Mire, como Pablo está también diciéndonos que en una humanidad así, donde la corrupción ha generado hasta violencia y crímenes y cosas horrendas, tenemos que orar, elevar a Dios súplicas para que Él calme esa sed insaciable de tantos seres humanos que los ha llevado a cometer hasta crímenes muy terribles y dolorosos. San Pablo, entonces, nos quiere motivar y estimular a nosotros para que en la sociedad, cuando vemos que se está viviendo en épocas de una tremenda crisis por la corrupción, por el desorden, por los escándalos, tenemos que orar. Orar por el mundo, por Colombia, por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes. Y ahora en las campañas electorales, como les decía, pues fijarnos muy bien en las personas que escogemos, que sean personas muy honestas, muy correctas, que no compren el poder, no compren los puestos, los cargos, que no negocien con la comunidad y la sociedad, que sepan administrar los bienes que se les encomiendan, porque al fin y al cabo se les nombra como administradores de bienes que no son de ellos, sino de la comunidad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Y nosotros mismos, yo quiero invitarlos a que no vendamos nuestra conciencia vendiendo el voto. Obremos con mucha responsabilidad. Escojamos a la persona que nos parece que propone, que hace propuestas más realistas, más coherentes, más realizables y honestas también, y de progreso y bienestar para todos, porque eso es importante. Y el Evangelio, pues nos recalca también lo mismo en el Evangelio de Lucas con aquella parábola del administrador. El señor llama y le pide cuentas, el amo lo llama para pedirle cuentas de su administración y este entonces se pone con astucia a llamar a los deudores y a modificar recibos y a hacerles rebajas como para ganárselos a ellos. Así vivimos hoy en una sociedad, donde vivimos es haciéndonos y prestandonos favores, incluso políticos, para después cobrarnos por la derecha. Entonces, a veces es astucia, es sagacidad, pero esto no es de elogiar, esto no es de aplaudir, porque justamente por eso es que vivimos en una sociedad con tantas desigualdades y con tantas obras que nunca se hacen, que siempre se proyectan, se ofrecen, pero nunca se realizan por la corrupción en la administración de los recursos. Entonces, que el señor nos ayude y démonos cómo desde el Evangelio podemos también dar una palabra, una luz a esa actividad que todos tenemos que hacer y todos de una u otra manera somos administradores. Nosotros en la iglesia, el obispo, los sacerdotes, los religiosos, a todos siempre se nos confía administrar bienes, dinero, recursos, bienes materiales, para un templo, para una obra social, para la parroquia. Demos ejemplo de rectitud, de coherencia, de honestidad en eso. Un padre de familia tiene que administrar muy bien también los recursos en su hogar, en su familia, no despilfarrar, no gastar en cosas inútiles y cuidar para que no falte realmente lo indispensable y necesario en su casa. Eso es ser buenos administradores y eso es darle al dinero el uso que tenemos que darle. Para eso es, para el bien, para el bien de todos, para las obras buenas, para ayudarnos mutuamente. Entonces, que el Señor nos ayude a tener una conciencia recta y a ser buenos administradores, porque si no administramos bien lo poquito, ¿cómo nos confiará el Señor lo más grande? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.